Pasión por Dios, pasión por las personas, alcanzar, consolidar, pastorear, enviar, que todos sean pastoreados y que ninguno se pierda. Iglesia Betel Muy buenas a todos y Betel, ¿cómo estáis? Dios te bendiga, Luciano. ¿Qué tal, Sofía? Estamos felices, contentos, alegres de todo lo que está sucediendo durante este mes de julio. Ayer, de nuevo, de campaña junto a Caravana de Esperanza con esa campaña social en Almazán, en la provincia de Soria. Un tiempo extraordinario, de nuevo atendiendo a las vidas, con alimentos, con peluquería, con asistencia social. La verdad es que ha sido un mes de julio muy productivo, donde hemos podido llevar esperanza a muchas vidas, a muchos hogares y donde sabemos que Dios va a traer mucho y mucho fruto. Pero no solo con las campañas sociales, sino que sabemos que nuestros jóvenes están por toda España con ADTUR predicando, evangelizando de Cristo en las calles. Así que es un mes provechoso, de cosecha, donde estamos dándole la gloria al Señor. ¿Y tú qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Muy contento por todo lo que está ocurriendo. Estamos escuchando unos testimonios tremendos, no solamente de la campaña social que tuvimos ayer en Almazán, provincia de Soria, que fueron dos autobuses completos desde aquí, desde Zaragoza, para poder estar apoyando, sino unos testimonios muy fuertes de nuestros jóvenes que están recorriendo cada rincón de nuestro país. Con este calor que algunos dicen, bueno, tenemos a nuestros jóvenes predicando el evangelio, ahí incendiando las calles. No hace mucha falta con el calor que hace, pero con el fuego del Espíritu Santo de Dios estamos escuchando cosas tremendas. Vamos a prepararle algún reportaje para que ustedes también puedan escuchar cada uno de los testimonios. Así que nosotros también estamos gozosos porque estamos comenzando nuestros cultos en diferentes lugares, en nuestras iglesias presenciales y también en el Centro Penitenciario de Daruca. Y nosotros por aquí, por este culto online, estamos entrando a tu casa y ustedes nos están permitiendo bendecir sus vidas. Así que no te muevas porque acabamos de empezar y Dios tiene cosas muy grandes para todos ustedes. Déjame hacer una oración para darle apertura a este tiempo. Señor, gracias te damos por la bendición que tú nos das de poder estar pasando este momento juntos, rindiéndote culto a ti. Tu palabra dice que si dos o más se ponen de acuerdo, tú que estás en los cielos, escucha. Y en este día nos ponemos de acuerdo, somos más de dos o tres. Así que nos ponemos de acuerdo en tu nombre, Señor, y clamamos para que en este día podamos tener milagros, prodigios, para que los que estén enfermos sean sanados, los que estén tristes puedan cambiar esa tristeza por alegría, los que estén atravesando momentos difíciles familiares, esas familias puedan ser restauradas en el nombre de Jesús, los que no tengan paz puedan tener paz, y los que no tengan consuelo puedan obtener el consuelo que viene de parte de Dios. En tu nombre, te damos gracias. Amén. Háblanos a través de cada una de estas canciones, pero también a través de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Estás lista? Amén. ¿Listos? Vamos a cantar con gozo y alegría. Amén. Te hemos visto obrar tus maravillas, que el poder no tiene fin. Lo que has hecho ya, en mayor medida, lo volverás a hacer. No hay montaña que no puedas mover, pero muros por romper, todo es posible en ti. No hay persona que no pueda salvar, o cuerpos levantar, todo es posible en ti. La oscuridad. La oscuridad tú puedes alumbrar, tú puedes alumbrar, Dios de avivamiento. Tú eres quien la muerte derrotó, y no hay más temor, Dios de avivamiento. En el trono ahora estás, por siempre y siempre, sentado en majestad. ¿Por qué? Porque debo temer lo que ya venciste, solo en ti. Solo en ti confiaré. No hay montaña que no puedas mover, o muros por romper, todo es posible en ti. Dile, no hay persona. No hay persona que no pueda salvar, o cuerpos levantar, todo es posible en ti. La oscuridad te puedes alumbrar, te puedes alumbrar, Dios de avivamiento. Tú eres quien la muerte derrotó, No hay más temor, Dios de avivamiento. Dios de avivamiento. Dios de avivamiento. Ven, despierta a tu pueblo, ven, despierta a tu gente, Dios de avivamiento. Sopla aquí, sopla aquí, oh. Fortaleza se rompe, la escalera se cae, Dios de avivamiento. Sopla aquí, sopla aquí, oh. Ven, despierta a tu pueblo, ven, despierta a tu gente, Dios de avivamiento. Sopla aquí, sopla aquí, oh. Hoy, fortaleza se rompe, las cadenas se caen, Dios de avivamiento. Sopla aquí, sopla aquí, oh. La oscuridad, tú puedes alumbrar, tú puedes alumbrar, Dios de avivamiento. Tú eres quien, la muerte derrotó, y no hay más temor, Dios de avivamiento. Dios de avivamiento. Dios de avivamiento. Dios de avivamiento. Oh, 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 oh. Te adoramos rey, te adoramos rey, oh. Dios de avivamiento. Ven, despierta. Ven, despierta a tu pueblo, ven, despierta a tu gente, Dios de avivamiento. Sopla, sopla, sopla aquí, oh. Fortaleza se rompe, las cadenas se caen, Dios de avivamiento. Sopla aquí, sopla aquí, oh. hierää. Sopla, sopla, sopla. Sopla aquí, oh. Lléname, lléname. Lléname. Lléname de tu preceptia. Lléname, yo quiero más, yo quiero más , yo quiero más de ti. No sé si por dónde estás puedes cantar conmigo Yo quiero más, yo quiero más Yo quiero más, yo quiero más Dios Yo quiero más, yo quiero más Yo quiero más Dios, dile yo quiero Yo quiero más, yo quiero más de ti Dios Yo quiero más, yo quiero más de ti Dios Lléname, yo quiero más, lléname, yo quiero más Lléname, Dios de mi momento, lléname Yo quiero más, yo quiero más de ti Yo quiero más, Dios Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, Dios Ven, despierta tu pueblo, ven, despierta tu gente Dios te aviva miel, sobre ti, sobre ti Las cadenas se caen Dios te avivamiento Dios te avivamiento Yeah Sobre ti, sobre ti Dios Halleluja Levanto un aleluya Con el enemigo frente a mí Levanto un aleluya Tan fuerte que no hay duda en mí Levanto un aleluya Mi arma melodía es Levanto un aleluya El hielo peleará por mí Vamos iglesia y dile Voy a cantar aunque la tempestad Fuerte y más fuerte mi alabanza rugirá De las tenidas la fe surgirá La muerte has vencido El rey vivo está Escucha esto Levanto un aleluya Con todo lo que hay en mí Levanto un aleluya Veré la oscuridad huido Levanto un aleluya Sin saber lo que hay en mí Levanto un aleluya Temor 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 Y el descontrol de mi Y fuerte, voy a cantar, aun en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá, de las temidas la fe surgirá, la muerte has vencido, el rey vivo está. Te adoramos rey! Te adoramos rey! Vamos iglesia. Canta aún más fuerte, canta aún más fuerte Canta aún más fuerte Y canta aún más fuerte 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 Aun con el enemigo frente a mí Canta aún más fuerte Acuerdo que no hay duda en mí, no Canta aún más fuerte Y arma melodía Canta aún más fuerte Declara El cielo peleará por mí Canta aún más fuerte Aun con el enemigo frente a mí Canta aún más fuerte Canta aún más fuerte Cierra en duda en mí Canta aún más fuerte Mi arma melodía Canta aún más fuerte El cielo peleará por mí Canta aún más fuerte Canta aún más fuerte Declara, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá Alas de mi cara resurgirá, la muerte os vencido El rey que nos vuelva a dar, voy a cantar, hambre la tempesta Declara, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá De las eternidades, la fe surgirá, la muerte os vencido El rey vivo está, vamos iglesia Levanto, aleluya Levanto, aleluya Levanto, aleluya Levanto, aleluya Levantamos Padre Frente a todo, frente a todo Tú eres levantado, tú eres levantado Hay una melodía dentro de ti Hay una melodía dentro de ti Que necesita ser expresada en esta hora Levanta tu voz Yo no mamá que Una mamá que Una mamá que Una mamá que Amamos tu presencia Una mamá que 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 absentia Queremos más Queremos más, queremos más Levanta una aleluya Si quieres pulmón es expresa con todo tu corazón Tus melodías de amor a tu Padre que te ama Levanta listo, rejuele tu piel Frita de invertidumbre, vuelte a amar La iglesia no retrocede, la iglesia amante Levanta una aleluya 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 Poder levantar las manos Y saber que descansamos en él Y ahora llega un momento muy especial Porque también podemos descansar Nuestra economía Y los recursos que Dios pone en nuestras manos Si lo ponemos delante de su presencia Podemos darle con gratitud al Señor Donativos de las muchas cosas que él nos da Porque él es Jehová y Jirel es nuestro proveedor Quizás estás del otro lado Y estás pasando una dificultad económica Una situación Igual necesitas papeles Igual necesitas trabajo Este es tiempo también A través de los recursos De poder levantar en fe Una oración creyendo que Dios va a responder Está apareciendo aquí el número de cuenta Y también nuestro código de Visum Para que podamos con alegría Darle al Señor Pero permíteme antes hacer una oración Para presentar este tiempo también a nuestro Dios Señor te damos gracias Gracias por la oportunidad que tenemos De darte con alegría y con gozo Señor Yo levanto una oración en este día Para que si alguna persona A través de las redes en este momento Está necesitando Señor Un milagro tuyo Una intervención poderosa en la economía En papeles, en trabajo En diferentes circunstancias Señor Que en este momento Señor Tú que eres Jehová y Jirel Tú que eres el Dios de los recursos Padre Santo Obres milagros de bendición Que abras las ventanas de los cielos Te damos las gracias Por este tiempo de ofrenda Por cada una de las personas Que disponen Señor O que disponemos nuestro corazón Para darte con alegría Señor Que esta ofrenda Que estos donativos Suban hasta tu presencia Con olor fragante Que agrade a ti esta ofrenda Señor O Dios Y bendice Señor Para que sirva Para la extensión de tu reino En el nombre de tu amado Jesús Amén y Amén Pues con una canción Con gozo Con alegría Vamos a darle al Señor Señor quiero estar Como oveja en tu regazo Dejarme guiar Por tu diestra y tu callada Oh Señor Oh Señor yo quiero andar Siguiendo siempre tus pasos Pastor de mi corazón No puedo vivir sin ti Mirando 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 De amor Cautivas Cautivas Mi Señor Porque tu vara Porque tu vara Y tu callado Y tu callado Y no ten aliento A mi vida Te alabaré Te alabaré Mientras me quede aliento Pastor Oh mi buen pastor Sí Señor Señor quiero estar Como oveja en tu regalo Dejarme guiar Por tu diestra y tu callado Señor yo quiero andar Siguiendo siempre tus pasos Pastor de mi corazón No puedo vivir sin ti Mirando 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 De amor De amor Cautivas Mi alma Señor Porque tu vara Porque tu vara Y tu callado Y tu callado Y tu callado Y tu callado Y tu aliento Y tu aliento A mi vida A mi vida A mi vida Te alabaré Te alabaré Mientras me quede aliento Pastor Oh mi buen pastor Oh mi buen pastor Oh君 eres mi buen pastor Mi buen pastor Oh porque tu vara Porque tú harás y tu callado que pones aliento a mi vida Te alabaré mientras me quede aliento, pastor Oh, mi buen pastor Tú eres buen pastor Jesús, Jesús Jesús, mi buen pastor Jesús, mi buen pastor Y el próximo sábado, atención porque se viene nuestro Día de Familias en nuestro Centro Visión. Esperamos que tú ya te hayas podido anotar, que hayas reservado tu menú. Van a venir personas de todos nuestros lugares de Ibetel, de Euskadi, de Barbastro, de Soria. Y estamos deseando de compartir ese tiempo de coinonía en familia todos juntos. Va a haber actividades especiales, un tiempo de reflexión de la palabra, juegos y muchas cosas más. Pero sobre todo, tiempo para que juntos esta gran familia Ibetel podamos estar compartiendo los unos con los otros. Así que te esperamos el próximo sábado, día 30 de julio, en nuestro Día de Familias en nuestro Centro Visión. No sin ti, te esperamos. Y este martes queremos invitarte a que juntos podamos estar participando del poder del testimonio a través de nuestro Facebook Live. Recuerda, a las 20 horas no olvides conectarte. Dios está haciendo cosas maravillosas. Estamos orando por cada una de las necesidades. Así que te esperamos. Los demás días estamos disfrutando de nuestros grupos pastorales y disfrutando la palabra que en este día domingo nos será impartida. Así que no te pierdas este tiempo tan, pero tan especial. Y los sábados, atención expansivo, porque continuamos con esas reuniones llenas del fuego del poder del Espíritu Santo de Dios. Así que no te lo pierdas. Más información a través de las redes sociales. Y ahora llega un tiempo especial, el tiempo donde juntos vamos a reflexionar sobre la palabra del Señor. En este bimestre donde estamos conociendo más acerca de la persona de Jesucristo, de solo Cristo. Y que está siendo de tanta edificación para nuestras vidas. Así que esperamos que podamos recibir de parte del Señor y queremos dar paso al pastor Marco Galde de nuestra congregación en la Magdalena. Deseando escuchar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Adelante, pastor Marco Galde. Saludos afectuosos desde la Iglesia de la Magdalena. Iglesia Betel de la Magdalena les bendice y bendecimos a todas las iglesias y a todos ustedes que están en este Día del Señor. Que hermosa reunión estamos teniendo. Preciosa alabanza que hemos tenido esta mañana para comenzar el Día del Señor. Ya hemos cantado, ya nos hemos conectado y ahora queremos reflexionar un par de minutos nada más. Permítame, permítame tomar un par de minutos de su tiempo para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Les recordamos que estamos en el énfasis de solo Cristo. Estamos enfatizando en julio y agosto solo Cristo. La persona, la obra, el ministerio, las enseñanzas de nuestro Maestro. Para tal motivo, quería pedirles que me acompañaran en la lectura de un pasaje precioso que está en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. A ver si me acompañas desde casa con la lectura de la palabra del Señor. Dice la Escritura, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Nombre sobre todo, nombre. Pero el nombre Jesús por sí solo no tiene ni un valor y no tiene ningún sentido. Tampoco es una palabra mágica, tampoco es una palabra como un talismán. Y lo puedes ver hoy, mucha gente lleva el nombre de Jesús escrito en una camiseta, lo lleva en sus coches, en sus automóviles, lo tienen escrito en paredes, lo llevan en un colgante. Pero el nombre de Jesús no es una palabra mágica de la cual tú puedes usar a tu gusto para motivos específicos. Por otra parte, el nombre de Jesús es maravilloso. El nombre de Jesús tiene un significado precioso. Cómo el Padre de todo, el Padre creador, el Padre omnisciente, omnipotente, cómo Él ha creado todas las cosas a través de su Hijo Jesús. Y lo dice la palabra del Señor que Él nació como un bebé, pero con todo el poder de un rey, como lo dice Lucas 2, 11 y 12. Y Él vino para dar su vida por los pecadores y ejerció autoridad también para volver a tomar su vida. Todo aquel que invoque el nombre de Jesús puede recibir perdón de pecados. Y la salvación también está asegurada en el nombre de Jesús. Después de haber leído el texto de Filipenses 2, podemos encontrar cinco cualidades del nombre de Jesús en cada una de las letras de su nombre. La J, la E, la S, la U y la S. Vamos con la J. Vamos con la primera letra, la J. La J de justo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente, soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Mateo 27, 24. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, los creyentes son llamados justos. ¿Obtuvieron este nombre por su justo proceder? No. La justificación es un regalo. Es una dádiva de Dios. La cual recibieron de acuerdo a su fe. Y ya lo dice Romanos 4, 5. Al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. A Jesús se le llama justo. Y este título tiene dos razones de por qué a Jesús se le llama justo. Primero, es y ha sido el único humano justo. En todo sentido. En lo que hacía, en su forma de vivir, y cómo lo decía, y cómo se relacionaba con las personas. Plenamente sumiso a su Padre Celestial mientras estaba en la tierra. Como lo dice 1 Pedro 3, 18. De hecho, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Jesús no solamente es el hombre justo por excelencia, sino que también Él es justo porque reinará con justicia. Y de hecho, muchas de las profecías del Antiguo Testamento apuntan al reino futuro del Mesías, quien reinará con justicia. Y la palabra justicia, hoy, en muchos países, está ausente. Muchas sociedades actuales, muchos países, hoy están padeciendo y sufriendo injusticias de todo tipo. Pero habrá un momento en que el Rey de Reyes y Señor de Señores reinará con justicia. Y ese es Jesús. Nosotros debemos estar agradecidos eternamente porque Jesucristo el justo, el único ser humano que nunca pecó y está dispuesto a interceder por ti y a interceder por mí. Él es mi abogado defensor. También puede ser tu abogado defensor. Pero no solamente eso, sino que Él está dispuesto a pagar tu deuda y mi deuda y justificarnos delante de nuestro Padre Celestial. La J de Jesús significa justo. La E de eterno. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1.1 Y Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8.58 La palabra eterno significa perpetuo, no teniendo ni principio ni fin. El Salmo 90, versículo 2, ya nos habla acerca de la eternidad. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Puesto que los seres humanos medimos todo con el tiempo, es muy difícil para nosotros concebir algo que no tuvo principio, sino que algo que siempre ha existido y continuará para siempre. Ese es el Señor, ese es nuestro Dios. La palabra de Dios, la Biblia, nunca trata de probar la existencia de Dios. Lo da por hecho, como dice Génesis 1.1, en el principio Dios, indicando que Él ya estaba desde el principio de los tiempos. Cuando Jesucristo se encarna y se hace como uno de nosotros, su Deidad y su eternidad es claramente manifestada cuando dicen Juan 8.58 antes que Abraham fuese, yo soy. Está claro que Jesús está afirmando ser Dios encarnado. Y los judíos, cuando escucharon esta expresión, trataron de apedrearlo. ¿Por qué? Porque para los judíos, si alguien se hacía del mismo, de la misma esencia o del mismo nivel de Dios, merecía morir, morir por lapidación, en este caso, por blasfemia. Jesús estaba afirmando que Él era eterno como su Padre celestial. Estaba declarando que Él tenía la misma naturaleza de Dios mismo. El verbo estaba en el principio, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Romanos 1.20 dice que la naturaleza eterna de Dios y su eterno poder son revelados en todas las cosas que nosotros vemos. Él es eterno ayer, hoy y por los siglos. Eterno, eterno y su reino durará para siempre. Ya hemos visto la J de justo, la E de eterno, Él es eterno. Veamos la primera S, la S de soberano. Dice primera de Timoteo 6.15 la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 1.5 dice y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En el versículo 5 del capítulo 1 de Apocalipsis tenemos tres títulos de Jesús. Podemos ver la crucifixión, el testigo fiel, la resurrección que es el primogénito de los muertos y su exaltación que se le constituye como el soberano de todos los reyes de la tierra. En el capítulo 19 versículo 14 de Lucas Jesús relata una parábola donde deja entrever la naturaleza del corazón del humano. Dice el versículo 14 no queremos que este reine sobre nosotros. Y el Salmo 2 se refiere a los reyes de la tierra que dice rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Estos dos pasajes de Lucas 19 14 y el Salmo 2 habla de los gobiernos, habla de los hombres que se rebelan contra el soberano el soberano rey Jesucristo. Pero cuando el Señor ya es coronado Él se sienta en su trono y vendrá como Señor de los reyes de la tierra y gobernará por sobre todos ellos. Por eso que el capítulo 2 de Filipense que hemos leído dice que Dios le ha elevado hasta lo sumo para sentarse a la diestra de Dios y gobernar con autoridad y justo juicio. En el libro de Apocalipsis ya no vemos a Jesucristo rechazado, no lo vemos humillado, lo vemos como el Señor de señores y como el Rey de reyes. y todas las cosas se sujetan se sujetan a su poder y a su autoridad. Él es soberano de soberanos, Rey de reyes y Señor de señores. La J de justo, la E de eterno, la S de soberano. Veamos la U, la U de único. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra unigénito es una palabra griega que es monógenes y la palabra monógenes se traduce como único, el único, el unigénito. ¿Qué significa monógenes aplicada a Jesús? Dos significados. Que es, Él tiene una única y exclusiva relación con su Padre Celestial, como lo dice Hebreos 11, 17, cuando Abraham tuvo una única relación con su hijo, con su hijo Isaac. La segunda, el segundo concepto es que se aplica a monógenes es que Él es único en su género. Lo que está diciendo Jesús aquí es que Él comparte la misma naturaleza divina con el Padre, contrario a nosotros, que nosotros somos hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Entender los términos de Padre e Hijo que son descriptivos para el Padre y para Jesús como Padre e Hijo nos puede ayudar a entender la relación que hay entre el Padre Celestial y Jesucristo. Y todos los que son Padres comprenderán muy bien la relación filial que hay entre vosotros un Padre, una Madre y nuestros hijos. Cuando dice la Escritura que Él es el unigénito, no es que Él haya sido producido, no es que Él haya sido creado por Dios Padre, sino que Él ha sido siempre Dios y se sujeta como Hijo por causa de la encarnación para hacerse como uno de nosotros. Hemos visto la J de Justo, la E de Eterno, la S de Soberano, la U de Único. Y permíteme terminar con la S de Salvador. Lucas 2.11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Jesús. Y Hechos 5.31 dice a este, a Jesús, Dios ha exaltado con su diesta por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién es Jesucristo? Mucha gente reconocerá a Jesús como un buen hombre, un gran maestro, un gran profeta. Cosas que definitivamente son ciertas. Pero la Biblia nos dice que Él llegó a ser como uno, como un hombre. Vino a enseñar, a sanar, a corregir, a perdonarnos y aún más a dar su vida por ti y a dar su vida por mí. ¿Has creído en Jesús como tu Señor y como tu Salvador? ¿Qué es un Salvador? ¿Por qué necesitamos un Salvador? La Biblia nos dice que nosotros hemos pecado y hemos cometido actos malvados a través de nuestra vida y como resultado nuestra vida se ha producido una separación y la ira de Dios ha caído sobre la humanidad. Por eso necesitamos un Salvador. Por eso Jesús viene, se hace como uno de nosotros, muere por nuestro pecado, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Esta es la razón por la cual necesitamos un Salvador. ¿Estás confiando en Jesús como tu Salvador? ¿Es Jesús tu Salvador personal? Mucha gente ve ver al cristianismo como asistir a la iglesia una vez por semana o participar de las actividades de la iglesia en Semana Santa o el nacimiento de Jesús en Navidad. Pero el cristianismo es mucho más que eso. El cristianismo es tener una relación personal diaria con el Salvador Jesús. Nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús. Nadie puede tener una conexión directa un acceso directo con el Padre si no es a través del Salvador Jesucristo. Y para terminar quisiera desafiarte ahí donde tú quieras que estás y no has tenido esta experiencia de aceptar en tu vida a Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida. Y tú puedas decirle justamente en este momento y repetir esta oración conmigo. Dios sé que he pecado contra ti y merezco el castigo pero Jesucristo tomó el castigo que yo merecía y a través de la fe en Él yo puedo ser perdonado. Me aparto de mi pecado y pongo mi confianza en ti para salvación. necesitas aceptar a Jesús y si has hecho esta oración ponte en contacto con nosotros queremos conocerte queremos ayudarte a tener un encuentro personal con el Salvador Jesús. Cinco cualidades del nombre de Jesús Él es justo Él es eterno Él es soberano Él es único y Él es salvador que seas muy bendecido que Dios te bendiga grandemente He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás la cruz delante atrás del mundo la cruz delante la cruz delante atrás del mundo no vuelvo atrás no vuelvo atrás ¿H Antes seма o sea aleluya 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 éntate Oh Santo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Yo te seguiré siempre Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Yo te seguiré siempre No vuelvo atrás, camino hacia ti Hoy lo declararé No existe más el ayer Todo lo haces tú Brindo mi vida a Dios Te seguiré siempre Vino hacia ti Yo lo declararé No existe más el ayer Todo lo haces tú Brindo mi vida a Dios Te seguiré siempre Te seguiré siempre Oh Santo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Yo te seguiré siempre Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Yo te seguiré siempre Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Yo te seguiré siempre Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Yo te seguiré siempre Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Yo te seguiré siempre Yo te seguiré siempre Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Amén Gloria a Dios Gracias por esta palabra Que seguro que como a mí Y a Luciano Habrá hablado a tu vida En este día Si así ha sido Quizás puedes tomar este tiempo Para compartir con otros Para que el mensaje Llegue a otras personas Coge el enlace Cópialo Pásalo a través de Whatsapp A través de Facebook Para que otras personas Puedan recibir Lo que en el día de hoy Cada uno de nosotros Hemos recibido De parte del Señor Dios es fiel Dios es maravilloso Y damos gracias A Dios Por enviar a su Hijo Jesús Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Hemos alcanzado Esa salvación tan grande A través de la vida de Jesús Ya estamos terminando Este tiempo ¿Verdad que si Luciano? Si y disfrutando De todo lo que ha ido ocurriendo Durante este rato Que estamos Aquí en nuestro culto online Quiero decirte Que puedes Ponerte en contacto Con nosotros A través del chat O a través de nuestra página web Ahí encontrarás teléfonos Correos electrónicos Queremos conocerte Queremos ayudarte A que puedas conocer Un poco más de Dios Y así poder Comenzar a caminar con Dios Y no pasar Ni un minuto más De tu vida Sin estar De la mano de Dios Recuerda Aquellos que tenemos Apuntado En nuestra tarjeta De Operación Andrés De poder No solamente estar orando Por ellos Sino también compartiéndole Un mensaje de esperanza Como el que acabamos De escuchar hoy Y también En unos minutos Nada más Vas a recibir Nuestra revista digital Y ahí te estamos Recomendando Muchas cosas Que estamos haciendo Pero también Un libro Para que puedas Seguir creciendo De la mano De nuestro Dios Así que disfruta La revista Disfruta del culto Disfruta de todo Lo que estamos haciendo En este tiempo Y de todo lo que Dios Está haciendo En nuestras vidas Muchísimas gracias A todos vosotros Por darnos la oportunidad De poder entrar De poder entrar a vuestras casas De poder hablarles De Jesucristo Del único Salvador De nuestras vidas Amén Que Dios te bendiga La Iglesia Ibetel Te envía un abrazo enorme Con todo el amor De nuestro Señor Sofía Nos vemos la semana que viene Buena semana Disfrutar Dios bendiga Pasión por Dios Pasión por las personas Alcanzar Consolidar Pastorear Enviar Que todos sean pastoreados Y que ninguno se pierda Iglesia Ibetel